Música Saludos distinguidos televidentes No queremos caer en el error de la excesiva reiteración pero frente a las circunstancias nos encontramos obligados a abordar nuevamente el tema, vinculado con las precauciones que todos los usuarios debemos asumir en el uso de la vía denominada autopista y que comenzando en el Salado concluye en el Cantón Biblian más sobre todo en los tramos donde actualmente se están acometiendo algunos trabajos hablemos que los que mayor problema están ocasionando están vinculados con el tramo entre Chayuabamba y Ucubamba en el un caso y el otro más grave y complicado por la movilización, los desbanques, el desalojo y también la colocación de su base y base en algunos tramos en lo que tiene que ver entre el descanso y asoques existen señales de precaución y yo diría que abundantes ese es el modo de apreciar de algunas personas nos sumamos a ello abundante señalización y pedidos de que se disminuya la velocidad en algunos tramos se solicita que no más de 50 kilómetros por hora y existen trabajadores de la compañía Hidalgo Hidalgo ubicados en no más de unos 6 o 8 sectores que con señalización piden que se detengan los vehículos y que luego avancen cuando se han realizado el paso de maquinaria, bolquetas o la ubicación de algún tipo de materiales en la construcción no existe la observación debida y bien hacen, por ejemplo, los semanarios y el diario de la ciudad de Asoques decir que se han incrementado los accidentes por los trabajos de mejoramiento y ampliación de la autopista por ello que vale reiterar en el sentido de que debemos tener responsable uso de la vía y desde luego observar las señales y observar las medidas de precaución que se están solicitando solo así, primero evitamos accidentes luego impedimos que cuesten vidas por fin facilitamos el desarrollo de los trabajos en este sentido, una verdadera invocación un pedido a que actuemos responsablemente en la zona de la ampliación de la autopista especialmente en el tramo descanso Asoques al Mar till Asoques Gracias.